Es un día muy especial para nosotros. Este es el día de nuestra patrona, es el día de la Guardia Divina. Y es un día que significaba mucho, teniendo en cuenta todos los que había de ellos en esa compañía. Para nosotros, para los pueblos civiles, las mujeres y los hombres que llevamos defendiendo este uniforme, este país, esta sociedad, desde hace más de siglo y medio, significa mucho y es muy importante los valores que todos vosotros, como sociedad, tenéis, porque somos nosotros, que formamos parte de esa sociedad, y somos nosotros los ganantes de esos valores. Me decía un compañero hace muchos años que nosotros vivimos, o compartimos más bien, los 20 peores segundos de la vida de muchas personas. Esos momentos son difíciles para nosotros y esos momentos nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. El modo en que nosotros más nos sentimos recompensados es, muchas veces, cuando estamos en esas situaciones difíciles que tenemos que vivir, la mayor recompensa es esa mirada cómplice, muchas veces desconsolada, pero a la mentira. Ese abrazo que nos da, pues, la persona que ha pasado por un momento delicado, o muchas veces esa sonrisa, rota por la tristeza, pero que a nosotros nos reconforta y nos hace saber la valía de nuestro trabajo. Eso que sentimos es lo que estamos sintiendo en este momento por todas las personas que estáis aquí con nosotros. Cada uno de los varios civiles que estamos aquí es un auténtico honor sentirse respaldado y saber que estáis aquí con nosotros en los malos, pero también en los buenos momentos. Por eso me gustaría daros las gracias a todos los vecinos, a todos los amigos, a todos los familiares que tanto tenéis que pasar con nosotros y a los representantes municipales que nos acompañan hoy aquí. Así que, sin querer que te den mucho más, os quiero que hacéis vuestras copas y gritéis conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! 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 ¡ Gracias por ver el video.